¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, hoy es un viernes maravilloso, día de ñoquis y estamos de gira por el interior del país recorriendo distintos departamentos, ciudades, villas, escuelas, rurales estamos realmente disfrutando esta actividad. Por un lado nos encanta hacerlo, la verdad, conocemos gente vemos que el movimiento va hasta allá ha crecido en una forma increíble, la gente nos conoce, nos alienta nos da ánimo, nos da para adelante, es maravilloso ver que la gente participe de esta manera dándonos especialmente coraje para seguir adelante en busca de lo que estoy seguro la gran mayoría de los uruguayos queremos, es cambiar, hay que cambiar, esto tiene que cambiar o nos vamos al tacho mejor dicho, ya no fuimos al tacho, ya estamos muy mal, ya tenemos graves problemas y tenemos que solucionarlos soy de las personas, no por optimismo, sino por razonamiento, que estoy absolutamente convencido que podemos cambiar de verdad, que el Uruguay puede ser administrado de otra manera ahí está la clave de todo esto, el sistema político uruguayo ha mal administrado, mal habido se ha transformado en una asociación para delinquir el sistema político es en este momento un grupo importante de sinvergüenza, ladrones que nos roban a todos los uruguayos lo más importante que tenemos, nuestras propias vidas la vida no se recupera, el día que corre no se recupera, este día de hoy no se recupera y me pregunto yo, ¿por qué siendo un país tan chiquito, con tan poca población tan fácil de administrar y gestionar los dineros públicos, por qué estamos endeudados en casi 60 mil millones de dólares, por qué, qué pasó, qué es lo que ocurrió, qué es lo que nos perdimos, lo que ocurrió fue simple y sencillo, nos mintieron, nos cagaron a mentiras siempre, permanentemente los políticos, gastando nuestro dinero, el que tanto nos cuesta aportar y cada vez más nos cuesta, cada vez más nos cuesta pagar para vivir pagamos para vivir, pónganse eso en la cabeza por favor y esa frase porque merecemos vivir dignamente, no merecemos seguir pasando las angustias que pasamos todos los uruguayos, yo les voy a ser bien sincero porque siempre lo he sido y el que se quiera enojar, que se enoje, los uruguayos no estamos acostumbrados a luchar no tenemos piel ni química para enfrentar a los poderes, vemos que nos están robando en la cara e igualmente nos quedamos calladitos, se convocan para cosas realmente importantes para el bien colectivo y no va nadie, o va un minúsculo grupo de héroes anónimos de personas que realmente sienten la ciudadanía, sienten nuestra república se sienten uruguayos, no están acobardados, qué es lo que ha pasado ha pasado que durante toda la vida hemos dependido de los políticos hemos dependido de ellos para absolutamente todo y estamos tan acostumbrados a eso que no nos animamos a protestar por temor a las represarias porque es verdad, son tan hijos de mil putas que son capaces de cometer una represaria a un funcionario municipal, si lo ven conmigo, recién no me encontré en Salto un hombre, gran seguidor, admirador nuestro, metía para adelante cuando me pidió sacar una foto, sacamos la foto y después, qué hacemos la publicamos o no, me quedé pensando, no lo perjudicaré a este hombre si el intendente Lima lo ve con el bocón, no le hará un problema, no lo castigará, no lo trasladará porque son así, mire que son así, estos culos sucios se creen que son los dueños de la intendencia y no son más que alguien que vino ahí y llegó por mandato del pueblo se creen los dueños, hacen todo con total impunidad y nadie dice nada y no hemos encontrado los uruguayos que no tenemos miedo que enfrentamos a la verdad y con la verdad en la mano no hemos encontrado la fórmula de impedir que sigan pasando estas cosas pero la estamos buscando y la vamos a encontrar sea como sea, los uruguayos no vamos a parar firme mientras estos que son nuestros empleados esto que nosotros les pagamos el salario nosotros les pagamos el sueldo claro que nosotros no somos los que les fijamos el sueldo que tienen que cobrar ellos se fijan el sueldo que tienen que cobrar y por eso hoy estamos como estamos y tenemos que cambiar, amigos tenemos que cambiar vamos a dejarnos de joder y cambiar de una buena vez se nos va la vida ¿qué esperamos? que morirnos que pase el tren y no nos subimos no, digamos basta nos están matando impuestos por todos lados sueldos de mierda miserables de 12 mil pesos por mes hay casi un millón de uruguayos que cobra eso por mes entre empleados y jubilados y pensionistas un millón de uruguayos ¿qué es esto? un país de 3 millones y poco de habitantes un millón cobrando un sueldo de hambre miserable mientras una cúpula mafiosa delincuentes cobran 300 y 400 mil pesos por mes y todavía le pagamos subsidios a Sendik y todavía viajamos a la China ¿qué carajo hacen en la China? yo la verdad pregunto hace pocos días una delegación de la Intendencia de la Valleja viajó a China yo pregunto a ver los que conocen al Cabeza Hernández ¿qué carajo fue hacer a China? hoy es director de prensa ¿qué mierda pudo haber hecho ¿qué pudo haber hecho el Cabeza Hernández para ir a la China? otros funcionarios ¿qué llevaron? ¿qué es esto? pero con la plata nuestra o el Cabeza Hernández se pagó el pasaje se fue a China así es así que mil disculpas Cabeza mil disculpas pero yo no creo que estés en condiciones de pagarte un pasaje a la China y pasarte allá 15 días visitando la China ¿y qué méritos hiciste además de chuparle las medias y ser al cahuete de los políticos toda la vida para conseguir un empleo en la intendencia tuviste? que alguien si te enojaste enojaste lo siento Cabeza vos sabés bien como soy yo yo te digo las cosas en la cara en todos lados ¿verdad? te digo las cosas como son es una vergüenza la cantidad de acomodados que tenemos arrastrados al cahuete que lo único que hicieron fue levantarle centros a los políticos disfrazados de periodistas ¿cuántos periodistas tenemos empleados asesorando contratados de jefes de prensa en los medios en los ministerios en las intendencias en todos lados se acomodan y antes les levantaron centro les sostenían el micrófono son sostenedores de micrófono van contra el pueblo son nuestros enemigos son los que tendrían que poner las cosas en su lugar son los que tendrían que preguntar lo que hay que preguntar ¿para qué? para controlarlos acá no hay control ¿quién controla a los políticos? que alguien me diga ¿por qué filtro pasa alguien que va a viajar a la China o va a Europa o va a Suiza o va a Brasil o va a la Argentina? una diputada del Frente Amplio viajó a la Argentina para visitar una presa política que estaba presa en la Argentina y le pagamos el viaje pero anda a visitar a quien quieras pero no te lo voy a pagar yo el viaje ¿qué te pensás que somos nosotros los uruguayos? bueno se piensa lo que somos una manga de cornudos del primero al último déjense de joder pongan los huevos arriba de la mesa de una vez por todas demostremos que realmente somos seres humanos que queremos vivir con dignidad no podemos seguir permitiendo que nos arrastremos para conseguir un puto empleo en la intendencia o en donde sea están todos acomodados contratados como asesores contratados como funcionarios de las intendencias y haciendo trabajos estrictamente políticos igual que los cientos y miles que hay de pases en comisión paren con los pases a comisión eso es una joda es una reverenda joda es un delito es una joda si pasas a comisión cumplir un horario y trabajar en algún lado pero no están haciendo todo el trabajo político para algún legislador para alguna persona y después tenemos que soportar la impunidad que tienen nuestros dirigentes políticos Antía le preguntaron por qué contrataste a Graciano Pascale como asesor de prensa y dijo por qué es mi amigo pero estamos todos locos qué pasa y tiene razón Antía está bien que lo haga porque es amigo de él que quiere tener una persona de su confianza bueno es amigo tuyo Antía bien lo querés tener como asesor bien tenelo pero que trabaje cuando le preguntó al periodista y qué horario cumple y qué días viene la intendencia de Maldonado Graciano Pascale contestó una vez al mes pero nos toman el pelo en la cara a nosotros José López diciendo sí mi mujer mis dos hijos una sobrina y un pariente todos trabajan en el INAU y qué y se quedan mirando la cámara desafiándonos a todos nosotros mientras hay gente que se está cagando de hambre gente que no puede comer miles de personas revisando la lata de basura no teniendo para pagar la luz el agua cortando el cable cortando todo porque no puedo pagar y mientras tanto estos culos cagados con la plata nuestra hacen todos esos desajustes que son simplemente abuso de funciones que son fraudes que son estafas a nuestra moral no tienen moral se lo pasan por los huevos y se gustan toda la plata se gastan la plata nuestra terminemos de una vez por todas con lo que está pasando en este país vamos a pararnos firmes vamos a unirnos vamos a organizarlos tenemos que organizarnos no tengan miedo de enfrentar este poder lo vencemos y lo enfrentamos si no lo enfrentamos y nos quedamos en la casita nuestra ahí en la cucha esperando que llegue algún puntero político nos traiga una canasta de comida estamos jodidos estamos terminados estamos regalando nuestra vida estamos regalando la poca dignidad que nos va quedando los uruguayos terminemos de una vez por todas hagamos algo cambiemos ya rápidamente ya rápidamente lo que está pasando en este país porque esto no da más nos reencontramos mañana que pasen bien chao